Salgo pa' la calle, solo espero que los míos nunca me fallen Y si me fallan voy a dispararles, porque no fueron amigos, no fueron leales Por el billete pierden amistades, el enemigo llega de frente y por la espalda solo el cobarde Salgo pa' la calle, solo espero que los míos nunca me fallen Y si me fallan voy a dispararles, porque no fueron amigos, no fueron leales Por el billete pierden amistades, el enemigo llega de frente y por la espalda solo el cobarde Salgo pa' la calle sin saber si regresaré, si estaré bien Yo sé que mi Dios me va a proteger y mi santa muerte me cuida también Aquí nadie es eterno, tú decides si el cielo o el infierno Arriba vuelo y abajo me quemo, nos moriremos malos o buenos Si te caigo mal pues me vale verga, soy mejor que tú eso me dijo tu beba Le encanta este moreno piel canela, tú quieres ser como yo pero alto no le llegas Por mujeres no compito, solo quieren pito Mejor hago feria y me compro mis lujitos, nací pobre pero voy pa' rico Una casa pa' mi viejo y pa' mi viejo un ranchito, vivo pa' ser exitoso Y por eso le chingo, si me caigo me levanto y pura madre me rindo Porque solo pierde el que se da por vencido Y yo soy un ganador, estoy bendecido Pero por mi culpa mi madre llora A los santos le pone veladoras Pa' que me cuiden a todas horas Estoy vivo pero no tengo cora Mucho menos sentimientos Me han fallado varias por eso amor ni siento Las palabras se las lleva el viento Así como la vida se acaba en cualquier momento No olvido de donde vengo pero sepa donde voy El dinero no me cambia por eso soy lo que soy Aunque no aprendí en escuela la calle me lo enseñó Y gracias a la pobreza soy un hombre de valor En mi cintura fajada hubo una clau No se me despega, me da protección Si la saco está lista pa' la acción Ando sobre la misión La vida es un riesgo Todos tenemos un precio Es mejor guardar silencio A que te lleven flores y te canten un rezo Salgo pa' la calle Solo espero que los míos nunca me fallen Y si me fallan voy a dispararles Porque no fueron amigos, no fueron leales Por el billete pierden amistades El enemigo llega de frente y por la espalda solo el cobarde Salgo pa' la calle Solo espero que los míos nunca me fallen Y si me fallan voy a dispararles Porque no fueron amigos, no fueron leales Por el billete pierden amistades El enemigo llega de frente y por la espalda solo el cobarde Por mi culpa mi madre llora A los santos le pone veladoras Pa' que me cuiden a todas horas Estoy vivo pero no tengo Cora Estoy vivo pero no tengo Cora Estoy vivo pero no tengo Cora 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 Gracias.